¡Eh! Manos arriba. Mira, este está peligroso, ¿eh? ¡Eh! Este está peligroso. Este está peligroso porque me puedo deslocar un tobillo, un hombro o algo. Mira, eh, 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 eh. A ver, otro baile. Oye, chiquita, mira, ahí está que está bien flaca. ¿Qué onda? Hola, chicos y chicas. Hola, Cote, Cote, Cocú. ¡Hola, Chiquitilina! ¡Hola a todos! Chicos, quisimos festejar porque como cumplimos los 100.000 suscriptores, quisimos ahora ir a una pachanga, Guti. ¡Sí! La pachanga, changa. Miren, allá está la pachanga. ¿La están viendo allá? Miren. Allá está toda la banda, toda la gente. Vente, Guti, vamos. A ver, vamos, vamos. Vente, vente. Miren, aquí está una piñata muy padre, miren. Aquí tenemos, aquí tenemos Guti para comer unos ricos taquitos, bien rico. Ay, sí, qué rico. Mira, es que estamos festejando, ¿festejando qué, chiquita? Pues los 100.000 suscriptores, Guti. ¿Qué tal? Y pues también, este, vamos a tomarnos aquí una foto, Guti. Vente aquí a un lado. Ah, sí, 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 sí. Aquí, aquí, aquí. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. ¡Feliz cumple! Eh, 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 eh. Bueno, Guti, vamos a la fiesta, vente. Oye, este gigantoite, ¿qué quieres ver? Vamos a la pachanga, Guti. ¿Dónde es? Por acá, por acá. Vamos, vamos, vamos a la fiesta. Vamos a la pachanga. ¡Esa fiesta! Eh, Guti Eh, chiquita Mira, mira, mira Eh, 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 eh Mira, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal mi salsa? Eh, ese Guti Pachanga ¿Qué tal, chicos? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Chicos, no puedo poner la música del juego Porque tiene copias Voy a poner mi música Mira, Guti, toda la gente que está aquí Sí Todos que vinieron aquí a Ya te fuiste al escenario, Guti Sí, mira Aquí Eh, vamos a ver Dale, el de la Macarena, Guti Ah, el de la Macarena Dale tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale tu, eh, Macarena Ay, mira ¿Qué estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí arriba, Guti? Mira Eh, no Ya mejor me bajo porque ahí están todos ahí arriba, montonados Eh, dale tu cuerpo, alegría Dale tu cuerpo, alegría Dale A ver, vamos a ver, vamos a ver Está bien padre, Guti A ver, espera Mira, 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 chiquita Eh, eh, eh Un buen cumbión, Guti, un buen cumbión Mira, 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 chiquita Mírame, 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 mírame Y ese, mírame, mírame Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Ese cuál es, Guti? ¿Cómo? ¿Ese cuál es, Guti? El ruso, ruso Ah Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Chiquita, este baile Quién sabe cuál es Ay, chicos ¿Cómo ven? Eh Manos arriba Mira, este está peligroso, eh Eh, este está peligroso Este está peligroso Porque me puedo deslocar Un tobillo Un hombro O algo Mira, eh, 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 eh A ver, otro baile Oye, chiquita Mira, ahí esta que está bien flaca ¿Qué onda? ¿Cuál, Guti? Yo la vi flaca esta. Ah, es que se hace chiquita y luego se hace grandota. ¿Llanto de la llorona esa cuál es, Guti? ¡Ay, qué miedo, chicos! A ver, vamos a ver, chicos, ¿de qué es? Un pedacito nada más. ¿Qué? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué? ¿Qué miedo, chiquita? ¿Qué miedo? ¿Dónde están mis hijos? Ese no parece baile, Guti. Ese no es baile. ¡No! Es que ese no es baile. ¿Qué pusieron eso? Nada que ver, chicos. ¿Qué onda con eso? ¿Ese cómo lo bailas, Guti? No, ese no se puede bailar. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay, 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 mis hijos! ¿Todavía está? Ah, otra. No, ya. Tuve que quitar, chicos. A ver, Guti, vamos a checarlo, cómo está el lugar, ¿no? Ah, sí. Mira, chiquita, don Nato. ¿Dónde estás? Arriba en el escenario. ¿Qué estás haciendo allá arriba, Guti? Con mi baile, mira. ¡Eh, eh, eh! A ver, vamos, 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 vamos. ¿Qué onda con eso? Tiene espinas el rosal. ¿Y si no? Me cae. ¡Eh, eh, eh, eh! Me cae el copi. A ver, Guti, vamos a ver el lugar. Vamos a checar allá afuera. Miren, chicos, vamos a enseñarles qué más hay, aparte del bailongo. Sí, a ver, vente, Guti. Ahí yo te sigo, chiquita. Miren, por ejemplo, aquí pueden cambiar los outfits, como ustedes prefieran. Ah, sí, mira. Acá están los baños, ¿verdad, Guti? Acá. Acá están los baños. Mira, de chicos y de chicas. Aquí están los baños. ¿Eh? Todo muy bien, todo muy padre. Ah, pero sus baños están bien limpios, chiquita. Nosotros nos pusieron los baños bien feos. Mira. ¡Ay, sí, todos oxidados! ¡Eh, está ocupado, está ocupado! Está ocupado, Guti. Está ocupado. A ver, ¿y qué más, Guti? Acá afuera. Está. Mira. Ah, miren, acá está como otro escenario, Guti, acá. Oye, chiquita. Ah, mira, acá está el DJ, el DJ, el DJ. ¿Eh, qué le pasa a este? ¿Qué le pasó? ¿Tú? DJ Guti. Y le puedes prender... Mira, chiquita. Ese gugugu. Eh, eh. Pero no puedes prender... Ponte tú de ese lado, ponte al otro lado, mira, ponte al otro lado. Eh, eh, eh. Eh, eh. Somos los DJs, yeah. Sí, los DJs. Mira ahí, una vista previa. Sí, eh, eh, eh. ¿Qué tal? Muy bien, Guti. A ver, vamos a checar más. A ver, ¿a dónde vamos, chiquita? A ver, ¿qué más hay? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Está palo... Miren, aquí hay unas ollitas con menudito, con ponche. Qué rico, unos tamalitos. Unos tamalitos para que vengan a comer así en la... Es que, chicos, creo que el creador de este, de la pachanga, es el mismo de la colonia, Guti. Sí, se me hace que sí. Mira, Guti, ¿para acá? ¿Qué? Mira, estoy arriba. A ver. ¿Qué estás haciendo aquí arriba, Guti, de novedoso? Mira, chiquita. Acá hay otra cosa. Ah. Bueno, vámonos, vámonos. A donde tú digas. A donde tú digas si estás de rebelde, Guti. ¿Qué onda? Miren, aquí está como un laguito. Ay, ¿y este qué era, Guti? ¿Qué dijiste? ¿El túnel secreto? Pero no se llega a ningún lado, creo. Ah, no, no, no. Ah. ¿Y cómo me salgo de aquí, Guti? Nadando, nadando. ¿Nadando para dónde? Nada, nada, chiquita, nada. Ah, ok, ya. Sí. Salón La Rosa se llama, chicos. Ah, mira, ahí está un teléfono público, por si necesitan teléfono público, miren aquí. Ajá, así es. Si se quieren tomar una foto, miren, aquí está este, miren. Aquí se toma, miren. Aquí te sientas, aquí está el otro juego, el de la colonia. Por eso, pues, de la colonia, Guti, pues nos pasamos a la pachanga. Ah, y sobre todo, la seguridad y la higiene ante todo, miren. Claro. El gel antibacterial y un termómetro infrarrojo. Claro, Guti, claro que sí. Y acá está el pachangón, miren. Eh, 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 eh. Ah, mira, Guti, acá los... Ay, míralo. Ay, qué rico, Guti. Ay, qué sabroso. Yo, mi Guti. Mira, ay, chiquitilina. A ver, vamos, vamos para acá. Ah, y acá los inflables. Ah, pues ya les enseñamos, ¿verdad? Los inflables que estaban acá. Sí, 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 sí. Inflables la colonia, Guti. Inflables, inflables. ¿A poco? Inflables la colonia. Inflables. Eh, inflables, inflables. ¿Y la alberca, Guti? ¿No nos subimos? Digo, no nos metimos. Chiquita, ya me cansé, mira. ¿Qué? Ya me cansé, ya, ya, ya no puedo. Ay, Guti, no sé dónde estás, Guti. Acá, donde está el inflable, el inflable. ¿Qué estás haciendo? Ya me cansé, chiquita, ya, ya. Ya no estoy para estos trotes. Ah, es que ya, ya estás muy, ya estás muy viejito, Guti. Ya estás ruto. Ya sé, 20, 20, 20. Guti, acá en las albercas, mira. Prohibido realizar clavados y me he hecho un clavado. Y yo también. Eh. Está bien padre, Guti. Oh, mira, chiquita, Elena. A ver, vamos a sacar la cascada, a ver. Pero ¿cómo te subes ahí? ¿Cómo te subes ahí? Oh, chiquita, Elena. Ah, la cascada, eh. Ay, mira, Guti. Ah, ya estás cansadita también. Sí, ya me cansé, Guti. Yo también, mira, chiquita. Ah, ya me cansé, Guti. Ay, no. Ya saben, ¿verdad? Sí, Guti. Ay, qué rico el agua se me antojó. Oh, oh. Pues, ¿cómo ven, chicos? Para que se metan. Se llama la pachanga. La pachanga changa. Mira, chiquita, para los que les gusta el fútbol, hasta hay cancha de fútbol. Sí, Guti. Nada más cada quien que se traiga su balón para jugar, eh. Así es, Guti. Entonces, pues me gustó, Guti. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho. Mira, Guti. Miren, hasta están estos efectos aquí de que... Mira lo que te encanta. Oh, y taquitos de trompo. Qué rico, Guti. Me voy a llevar todo el trompo, chiquita. Mira, ya que agarras con un platito, te agarras los taquitos de trompo, Guti. Ay, sí, qué rico. Bueno, chicos, pues me gustó. Guti, ¿te gustó? A mí también me gustó. Y lo que más me gustó fue el bailón. Ah, bueno, hasta pronto. Cuídense. Adiós, amigos. Adiós. Hasta la próxima. Y vénganse a la pachanga. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz no cumpleaños. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.